A finales de los años 60, el Villarreal era un humilde club de fútbol que militaba por las categorías regionales. Con ilusión, el equipo y la afición se conjuraron para hacer historia juntos, ascender a tercera división. Pero les faltaba algo, un himno, una canción que les identificara, que les motivara, que les empujara a ser más grandes. El cura del pueblo, fan incondicional del equipo amarillo, encontró la solución. Estábamos en el bar, por aquel entonces estaba muy de moda el grupo de Liverpool, llamado Los Beatles. Había una máquina de discos, pusimos, puse la moneda correspondiente en la máquina y salió la canción de Los Beatles y a los submarinos. Y de aquel bar, la canción que hacía alusión a nuestros colores, se trasladó a uno de los fondos de El Madrigal y se convirtió en ritual en cada partido. Lo que empezó siendo un himno, nos acabó dando nombre, el submarino amarillo. Pasamos de categorías regionales a pisar fuerte en España y Europa. Una canción, un grupo y una ciudad inglesa que quedarían ligados para siempre al Villarreal. Ahora, juntos, con la ilusión que nos anima desde entonces, emprendemos este viaje. Tenemos una cita con la historia. Llegó el día que marcará el resto de nuestras vidas. Una canción que forma parte de nuestra historia. Una canción que puede cambiar nuestra historia. La canción que puede cambiar nuestra historia.